Continúan apareciendo integrantes del grupo de delincuencia Las Amarillas, dedicados a los homicidios y control del microtráfico en el suroccidente de Bogotá. En otras acciones, las autoridades capturaron tres personas señaladas de perpetrar robos en cinco zonas de la ciudad. Zonas de Bogotá como El Amparo, Mariapaz y el sector de Corabastos eran susceptibles a este hombre, capturado en la localidad Kennedy y dejado a disposición de las autoridades por presuntamente cometer múltiples delitos. El sujeto pretendía restablecer los actos criminales de una banda delincuencial que fue desarticulada en febrero de este año. Se logró la captura de un sujeto del cual tiene un gran productorio por homicidio y otros delitos que pertenecía a la organización delincuencial Los Amarillos y venían realizando homicidios en esa jurisdicción. Con armas de fuego, traumáticas y blancas a cualquier hora del día y en la modalidad de atraco, así robaba la banda denominada como Macareo, que tenía azotada a la comunidad de los barrios altos de Jalisco, San Luis, Lucero, México y Meysen de la localidad Ciudad Bolívar. Esta organización criminal que principalmente hurtaba elementos a peatones, pasajeros en el vehículo de transporte masivo, e igualmente en los semáforos a ciudadanos que se desplazaban por esta localidad, son cobijados con medida de aseguramiento por los delitos de hurto calificado y agravado. Los procesados supuestamente hurtaban a usuarios de los buses del sistema integrado de transporte público que cubrían las rutas por la avenida Boyacá en esa zona. La Fiscalía General de la Nación les imputó a tres hombres los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y porte de armas de fuego. En la localidad Rafael Uribe Uribe, la Policía Judicial adelanta una investigación por la muerte de un recluso de la cárcel La Picota. Según el INPEC, el fallecimiento de una persona condenada a cuatro años por hurto se habría dado a causa de una riña por un presunto problema de convivencia entre internos del Patio 3, donde se pagan penas por hurto y lesiones personales.